hola qué tal amigas y amigos de verdes vida en esta ocasión vean ya no está floreciendo el bulbo que compramos vean nada más aquí viene la segunda vara floral este bulbo dio tres varas florales pero pero nada más pudimos ver nosotros dos ya que la otra pues ahora sí que ya no la pudimos ver porque lo compramos en muy malas condiciones ya lo recuperamos vean este la verdad es un bulbo ya muy atrasado porque ya ahorita ya prácticamente está acabando la floración de las amarillas azucenas huipeastrón amarilis y en este otro lado tenemos el bulbo que rescatamos bueno no rescatamos este nada más lo engordamos ya que se nos enflacó por algunas causas que ya les mostraré en otro vídeo por cuáles son las causas que hacen que se nos hagan más chiquitos arrugados y débiles nuestros bulbos de amarilis como ven en este caso hicimos el corte de hojas y cambio de sustrato pero en este caso vean ya engordó más a lo que estaba vean nada más el bulbazo que ya nos está regalando y vean está completamente limpio sin algún hongo en algún hongo rojo que es el que más las ataca los amarilis y vean está perfectamente en perfectas condiciones igual aquí tiene su hijuelo todavía no se lo vamos a retirar la verdad vamos a esperar que nos saque unas cuatro hojas más aparte de estas dos y ya vamos a poderlo retirar pero ahorita no y vean nada más la chulada que nos está regalando este este peastrum o azucena vean nada más que chulada están muy 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 bonita la verdad no me arrepiento de haberla comprado pero de hecho está bueno esta vara floral está muy pequeña como pueden ver está muy 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 pequeña y eso sucede porque están mal de las raíces por lo regular los amarilis o los bulbos en este caso este bulbo nos lo vendieron algo carito y pues la verdad yo creo que nunca nos iba a florecer sino porque yo decidí ver las raíces como es que venía ya ven por la curiosidad y más que nada por la experiencia que he tenido en otros tipos de bulbos pues la verdad venía mal pero ya al parecer la estamos recuperando de todo modo le voy a mostrar el proceso de cómo reproducir las ya que estos bulbos que son grandes cuestan mucho 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 para reproducirlo lo que vamos a utilizar aquí va a ser un sustrato que les voy a poner aquí bueno después les voy a enseñar el sustrato que debemos de hacer para reproducirlas y nos crezca porque está de hecho está muy pequeña debería de estar más grande yo creo que como por aquí medio metro mínimo y vean nada más su vara floral está muy chiquita pero pues no hay mucho problema ya que nos va a regalar la segunda floración que podemos ver acá tiene su vara floral déjenme mostrarles es este que está acá vean qué chula está la verdad está muy muy preciosa nosotros lo que vamos a hacer va a ser reproducirla y bueno acompáñenme en este pequeño canal denle like al vídeo y coméntenlo compártanlo con gente que saben que tiene este tipo de bulbos azucenas o de otra variedad pero que sean de estas o normales las normales vienen siendo las que nada más tienen solamente hojas alrededor pero no tienen hojas en medio esas son las más normales se podría decir pero las más que son un poquito más caras son estas las que son rellenas ya que éstas son muy 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 preciadas y muy queridas en el mercado y más que nada son las que más les gusta a la gente bueno les voy a compartir nada más el vídeo de la floración y bueno de los resultados que tuvimos del engorde de bulbo ahorita lo que vamos a hacer vamos a esperar unos cinco días unos diez días más y vamos a hacer otra vez el corte de hojas eso para que nos engorde el bulbo y nos dé una mayor floración y más que nada lo que queremos es engordar el bulbo para poderlo reproducir a gran escala y no solamente uno o dos que es lo normal pero pues a nosotros nos gusta reproducirlo más bueno es lo que les voy a mostrar en otro vídeo de cómo es que la pueden reproducir más rápido pero es casi lo mismo ya se los he dicho en otro vídeo pero bueno los voy a dejar ya la floración de este azucena y peastro amarilis o lirio que no se los he dicho en otro vídeo de la floración 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 de las y bueno amigas y amigos nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias por acompañarme y más que nada gracias por todo su apoyo la verdad yo estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes por todo el cariño que me dan en los comentarios amigos y bueno cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo y adiós adiós